muy buenos días buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan quiero dar la bienvenida a el público en general que nos acompaña deseamos agradecer su tiempo para dialogar en esta reunión de amigos y académicos un encuentro transoceánico que es duda ofrece muchas aristas importantes y significativas para dialogar esta tarde deseo agradecer a nuestras autoridades universitarias principalmente a la secretaria general de la universidad autónoma de zacatecas representada por el doctor ángel román gutiérrez y a la coordinación de comunicación social de la guas por facilitarnos la transmisión de este programa para todas las personas académicos y alumnos interesados abrimos esta tarde la conversación de el segundo conversatorio de la red internacional de religión y multiculturalidad es para mí grato representarles a el doctor francisco checa y olmos catedrático de la universidad de almería desde 1992 y quien funge como mi profesor receptor en esta instancia académica en la universidad de almería también le agradezco su presencia a la doctora alejandra aís galende que quien es licenciada en sociología por la universidad del país vasco y doctora en sociología por la universidad de almería de la cual actualmente es profesora ella es doctora sobresaliente cum laude en sociología y el doctor jorge martínez pérez quien nos acompaña también doctor en ciencias de las religiones por la universidad complutense de madrid grava un graduado con mención cum laude también actúa actualmente como docente investigador de la universidad autónoma de zacatecas y es profesor del doctorado en patrimonio y cultura para la paz de la misma universidad y con todo gusto y agradecimiento me presento la brajema flores garcía doctora en historia con un posgrado en ciencias de las religiones por la facultad de teología y derecho canónico de la universidad católica de lubain les agradecemos mucho su presencia y le dejo la palabra al doctor francisco checa y olmo quien esta tarde dirigirá este conversatorio muchas gracias doctor muchas gracias bienvenidas a todas y a todos no sólo a nosotros cuatro que nos vamos a hacer habituales en este canal de la universidad autónoma de zacatecas sino a quienes nos estén escuchando porque quien repita significa que quedó la vez anterior con ganas de seguir nosotros hemos planteado un tema para esta tarde el honor de yo coordinarlo es grande yo creo que podríamos ir pasándonos después esta función a lo largo de los diferentes conversatorios y la idea es cómo entender que el ser humano en toda la historia de la humanidad siempre ha venido indisolublemente y estrechamente asedido a asediado no sé cómo decir la palabra que se llama exacta pero sin duda ninguna unido a un factor de la divinidad el ser humano se puede entender sin el contrapeso de la divinidad necesariamente no debe ser un elemento que llamemos dios y que ese dios sea un solo dios el monoteísmo que conocemos principalmente las tres religiones el judaísmo el cristianismo y el islam dios es un elemento sin duda ninguna teológico es un factor que puede dividir toda una sociedad vertebrarla incluso con aquellas personas o movimientos que consideran la no existencia de dios o al menos el ateísmo o ponen en duda su existencia desde el punto de vista de ni llegar a planteársela principalmente de un aspecto más científico o de una visión científica de la realidad como puede ser el agnosticismo no se trata tanto de hablar de dios sino de algo que realmente nos haría imposible hablar de dios si no existiera una manifestación humana de esas creencias de esos preceptos de esas normativas en definitiva de la fe que es la religión pero yo le quiero plantear a los contertulios de esta tarde en este conversatorio yo también participar en la medida de que me parezca oportuno si es posible que la religión exista sin venir acompañada de un elemento que la manifiesta de cara no sólo a los creyentes sino de también a las personas que pueden no ser creyentes estoy hablando de los ritos de la fiesta de lo que venimos a llamar religiosidad en algunos casos religiosidad popular la pregunta es es posible asistir a una fiesta a una ceremonia religiosa incluso emocionarse sin ser creyente podemos poner por ejemplo la semana santa podemos poner el ejemplo del ritual del bautismo en el que están invitados muchas personas familiares que no son practicantes la pregunta primera es que creen ustedes la religión podría subsistir sin la religiosidad son la misma cosa se complementan o una degrada a la otra o una potencia a la otra esta es la primera pregunta religión o religiosidad como hemos hecho antes quien le parezca más que esté más preparado que lo tuviera más preparada la respuesta que pueda comenzar la profesora la profesora bueno gracias y gracias paco por darme la palabra y gracias laura por organizar este conversatorio y jorge gracias a ti también por por acompañarnos pues bueno pues es una pregunta compleja porque la religión sin religiosidad creo que sí puede dar dar cabida si nos metemos en el terreno de los fundamentalismos vale porque los fundamentalismos lo que quieren abolir es grande o gran parte de la religiosidad que no sea la que dicta pues su interpretación concreta de de la religión que sea no es decir limitarían la religiosidad únicamente a lo vinculado a su interpretación entonces por ahí pues soslayarían un montón de interpretaciones por otro lado por la religiosidad al final es muy importante porque está vinculada a la hermenéutica no y a la libre interpretación de los textos a la libre vivencia de lo que es la religión en sí misma etcétera etcétera no entonces pues claro que se puede vivir la semana santa siendo y emocionarse siendo ateo no pero sí que es verdad que habrá gran parte de la población o un porcentaje de la población que profese la religión x no que considere pues que eso pues según en la religión de la que hablemos será herejía o sir que en el islam o no porque incluso vetan la religiosidad el vivir la religiosidad a otros creyentes o a no creyentes no entonces yo creo que es un tema muy complejo que da bastante para para debatir así que bueno para empezar mis ideas las ideas que lanzo son un poco esas muy bien porque el factor del fundamentalismo que nos plantea la doctora es muy importante porque en este caso la religiosidad solo sería un espejo fiel de lo que se entiende por religión pero no siempre puede ser así y a veces los fundamentalistas pues en algunos casos son personas las que gobiernan o dictan por donde debe ir el comportamiento religioso de los creyentes en esa religión doctora flores garcía gracias gracias doctor checa bueno pues yo antes que responder a esta pregunta tan compleja como ha dicho la doctora alexandra creo que tendríamos que hablar primero de las funciones del mito y del rito en el hombre creo que no se puede hablar de religión sin comprender o dilucidar lo que es la conformación de un mito en una comunidad dada y luego el rito que es la actualización del mito no en palabras de casenero creo que creo que todo hombre yéndonos al principio de los tiempos ha tenido la necesidad desde el punto de vista de la psicología de la religión ha tenido la necesidad de creer en algo o en alguien mucho más grande poderoso e incomprensible que el propio hombre pensando y a sabiendas de su mortalidad crea una figura inmortal para depender de ella y depositar en ella todos los temores todos los desaciertos todas las dudas todas las ansiedades que en algún momento dado fue pasando el hombre de la prehistoria y posteriormente a lo largo de todas las civilizaciones eso posteriormente se convertirá en iglesia o iglesias cualquiera que ésta sea pero creo que lo importante es partir de que cuando hablamos de religiosidad hablamos de una serie de elementos que tienen que ver con los rituales y como repito esos rituales que de alguna manera van con el tiempo el tiempo y la permanencia del hombre en esta tierra ligados también con el tema temporal el tema de la calendarización el tema de las estaciones del año de la cosecha de la siembra de una serie de cosas que unen al hombre con la tierra y con los elementos básicos de su sobrevivencia van a generar un calendario de rituales que va a sostener y a darle sostenibilidad y a darle presencia frente a un mundo incierto que desconoce hablamos desde la prehistoria hasta el momento actual el momento actual por ejemplo por el que pasamos también así ha querido ser visto desde los ojos de la religión desde la religión o la religiosidad este emergiendo una serie de de hipótesis acerca de por qué estamos pasando por esto si es un castigo divino si es llámese ahorita las religiones más orientalistas o más apegadas a la protección del medio ambiente etcétera creo que ese yo sostendría que es el motor el motor base de del nacimiento de una religión creer en algo y explicarse las cosas que son inexplicables por sí mismas gracias muy bien muy bien pues ya tenemos un elemento más y es que los rituales no siempre son religiosos hay rituales que relacionan con lo divino pero son rituales para mantener al hombre pegado y apegado a la tierra pero esos rituales también nos comprenden y nos relacionan a través de la religiosidad con un vector que une a lo divino con lo humano porque en realidad aunque estemos pegados en la tierra nos trasciende algo y nos anima a conocer qué será lo que venga o haya después de nuestra muerte y entre esa incertidumbre el hombre crea rituales crea mitos crea ritos que nos unen a través de la religión con ese elemento divino he querido resumir lo que la doctora Flores ha dicho para darle paso al doctor Martínez Pérez e ir ordenando un poco nuestras ideas sobre si la religión y la religiosidad deben pueden convivir juntas son lo mismo o son algo diferente doctor Martínez Pérez el micro por favor muchas gracias Paco de nuevo un gusto estar con ustedes a Alexandra Gema en este conversatorio que creo que como ejercicio de exposición de ideas también me parece bien un ejercicio de autoreflexión un ejercicio en el que se al estar hablando se crea una sinergia de nuevos descubrimientos no solamente es exponer lo que uno ya concibe lo que uno ya comprende sino a través de las exposiciones de todos ustedes también uno bailando y comprendiendo nuevas cosas que antes no tenía o que le quedaban de una manera un poco difusas bueno yo sí yo quiero empezar con la con la teada que propuso Paco de Dios religión religiosidad y fiestas esa teada yo quisiera empezarla a partir de de Dios de la divinidad porque precisamente en en religión el tema fundamental es lo divino y lo divino tiene que ver forzosamente con un mundo que no está presente en nuestra vida cotidiana cuando nosotros hablamos de Dios este inmediatamente estamos hablando del ser humano y todas las cualidades que tiene Dios son las cualidades contrapuestas que tiene el ser humano de entrada la cualidad esencial es la inmortalidad mientras que nosotros somos seres caducos seres mortales este la divinidad se se concibe que como una una un ente este que no tiene que no tiene fin es decir que que es inmortal la otra cualidad es que nosotros somos seres finitos entonces la divinidad por definición es infinito y ahí tenemos dos categorías de conseguir la divinidad una una divinidad inmanente una una divinidad trascendente es decir que aquella que siendo un ente aparte crea un mundo diferente que es en el mundo en el que habitamos o bien aquella aquella entidad que que forma parte de todo lo que hay de todo lo que existe y nosotros seríamos en ese caso parte de esa divinidad o esa entidad este otro elemento es precisamente la de que nosotros somos seres limitados en nuestras capacidades y por lo tanto la divinidad es un ser todopoderoso de ahí pues que no ha habido en la historia de la humanidad no ha habido una cultura que no haya hecho una diferencia entre lo terrenal y lo celestial en este caso que no haya hecho una diferencia entre el mundo que habitamos cotidianamente y un mundo diferente que sería el mundo de lo espiritual o de los dioses y yo creo que parte gran parte de eso nace precisamente de la conciencia de la conciencia que tenemos como seres humanos y dentro de esa conciencia de decir yo yo soy yo existo yo pienso como diría Descartes existe el problema de la muerte la muerte como un elemento capital que nos hace darnos cuenta de nuestra finitud pero también que nos hace preguntarnos sobre el sentido de nuestra existencia y ahí es cuando yo creo que aparece el elemento religioso en esa finitud de la que nosotros somos capaces de darnos cuenta no solamente nos damos cuenta de nuestra existencia sino que también nos damos cuenta de que nuestra existencia ha tenido un principio y va a llegar a tener un fin para esto yo este quiero narrarles una pequeña anécdota que que me pasó cuando yo estaba pequeño con mi papá entonces en la noche exponiéndole ciertas dudas a mi padre yo le hablé le pregunté sobre la muerte yo ya teniendo más o menos cierto uso de razón y le preguntaba si si este si él iba a morir y si yo iba a morir entonces creo que le la pregunta le le tomó un poco desprevenido y me dijo que bueno no encontró otra salida y me dijo que sí que tanto él como yo íbamos a morir entonces para mí fue tal el shock una mente de niño fue tal el shock de ese de ese descubrimiento que como era posible que un ser tan tan fuerte tan grande tan protector como mi padre estuviera admitiendo el fenómeno de su finitud y el fenómeno de la mía a mi me pareció algo de entrada catastrófico y quizá hasta ilógico y entonces este cuando mi papá vio el impacto que había causado en mi su respuesta trató de suavizarlo este diciendo que que bueno pues que en esta vida este si morimos pero que en la otra somos seres inmortales bla 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 lo que cada una de las religiones trata de de decir pero este yo en aquella noche sudaba frío y no no hallaba como conciliar ese nuevo conocimiento ese nuevo descubrimiento con la existencia cotidiana y con la vida mía y con la vida de mi padre narro esta anécdota porque yo creo que todo ser en su vida ha llegado un momento quizá lo recuerden quizá no de que se pregunta sobre sobre su existencia y sobre su finitud y es ahí donde yo creo que todas este las culturas y todos los seres humanos han hecho una división entre lo que es la vida cotidiana lo que es la finitud lo que es el ser humano lo que es el sentido de la vida y lo que sería un mundo ultraterreno un mundo religioso un mundo en donde la la existencia que nosotros llevamos puede traducirse en una existencia totalmente diferente así que pues desde el punto de vista no hay que yo conozca un animal que se pregunte sobre la muerte no hay que yo conozca un animal que haya planteado el problema de de los dos mundos el problema de lo profano el problema de lo sagrado y y yo creo que es la pregunta que nosotros estamos abocados a a responder como tantas miles millones de personas han han utilizado su pensamiento en tratar de responderlas en si en realidad existe ese otro mundo y si en realidad existe este dios o como quiera llamarse la fuerza el universo lo el creado la creación y para esto pues este yo siento pienso que la puede existir la religiosidad sin religión porque la religión es una institución que encausa que guía que este acoge a las distintas formas de ser de pensar de un ser humano pero que en lo esencial este todos los seres humanos tenemos esa aptitud y esa actitud de de creer en algo más de lo que vemos y en algo más de lo que existimos muy bien ya hemos introducido otro elemento más que es el tema de la de la muerte que nos enfrenta a lo inmanente a lo trascendente pero escuchando la palabra del doctor Martínez a mí me 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 ataca una pregunta una vez que hemos descubierto como seres racionales animales pero racionales que somos que vamos a morir no ya en la vida de la infancia sino en la vida de de la racionalidad yo acabo de ser huérfano perdí mi madre antes perdí a mi hermano con 50 años entendía que era contra natura hace unas semanas perdía a mi padre y soy consciente de que por muchos libros que escriba y por mucho que esté en la biblioteca seguiré siendo mortal aunque platón sea inmortal también murió pero esta pregunta cuando yo me hago que voy a morir y soy consciente que voy a morir y no me importa morir ni me importa lo que venga después entiendo que hay una falla con el concepto de religión guión religiosidad y la espiritualidad y quiero abrir otra espita en este debate la religión como institución que se nos acaba de decir la religiosidad como manifestación de esa religión sea más o menos oficial como diría la doctora la pregunta es ¿se puede ser espiritual? ¿se puede ser tremendamente creyente sin tener a los divinos de telón de fondo? verán que les voy a ir haciendo preguntas para que nuestros oyentes quieran acompañarnos también y nosotros tal vez no tengamos la necesidad imperiosa de responder las preguntas sino de ayudar a que nuestros oyentes tengan sus propias respuestas ¿es patrimonio de la religión guión religiosidad de la conexión entre lo divino y lo humano desde esa finitud que nos caracteriza ¿es patrimonio de la religión? doctora Alejandra Vale pues a la pregunta si se puede ser espiritual al margen de la religión yo creo que efectivamente desde luego que sí y por poner un ejemplo tenemos a todas las espiritualidades ahora que devienen del movimiento de la nueva era que no se pueden enfocar en una porque van cambiando de manera continua lo mismo te mezclan el yoga con un ritual de ayahuasca en el amazonas en fin se puede ser espiritual sin adherirse a ningún tipo de religión incluso incluso siendo muy ecléctico y cogiendo partes de esa religiosidad a la carta es un poco lo que venía diciendo el otro día que ponía de manifiesto cuando comentaba que había personas que habían dejado el islam habiendo siendo conversas ¿no? pues no sólo se elige ya la religión sino también se elige algunos colectivos algunas personas como individuos eligen bueno pues a mí de esta religión me gusta esto y de esta otra cosa ¿no? por eso nos podemos encontrar personas católicas o cristianas que hacen retiros en de yoga por ejemplo ¿no? mezclando hay espiritualidad vinculada al budismo con su propia religión entonces yo creo que si se puede ser espiritual y sobre todo que cada día hay más cada día cada día se es más ecléctico algunos colectivos lo son vinculados a esto de vivir puesto el tema de la espiritualidad sí sí habría alguna persona que nos estoy yendo que diga pero qué burrada está planteando el profesor acaso la espiritualidad no es inherente al ser humano antes de ser religioso porque a fin de cuentas lo que la doctora ahí nos plantea del eclecticismo casi termina siendo un conglomerado de religiones a la carta pero eso es religión yo me estoy refiriendo a si una persona eh que niegue la existencia de Dios y que se niegue a ser catalogado como una persona religiosa sea una persona profundamente espiritual o espiritualista doctora Flores bueno Paco has planteado varios escenarios eh primero quería quería regresarme un poquito a la a la primera pregunta que hiciste yo creo que uno de los ejemplos más fuertes que tenemos en la historia de la iglesia católica de que los sentidos y las emociones son indispensables para sentirse miembro de una comunidad religiosa es la mentalidad barroca yo lo explico siempre a mis alumnos de historia del arte porque el barroco como saben ustedes surge de un movimiento de dentro de la iglesia católica que se llama la contrarreforma y que es una respuesta a la reforma de Lutero que hace una crítica fuerte a la iglesia católica y como respuesta a la iglesia crea un arte barroco tan explosivo en emociones tan visual tan llamativo en toda la extensión de la palabra que lo que pretende es atraer a nuevos feligreses y lo logra a través del arte a través de todo el rococó del barroco de todos esos movimientos este impresionantes que suben y bajan en los altares ese sería un ejemplo dentro de la iglesia católica de cómo es necesario la emoción y exaltar el sentimiento para acercarse digámoslo así a la religión ahora bien el tema de el espíritu sin religión y sin el ejercicio de la religiosidad es un elemento que habla de individuo de un individuo desde ese momento ya no puede haber religión porque como lo han dicho ustedes la religión es una institución y la institución está conformada por una comunidad yo tuve la el honor de asistir a una pues a un a una oración del viernes el viernes pasado en una mezquita y el imán hablaba de la importancia de la comunidad para ser miembros de una iglesia es decir si tú no conformas parte de una comunidad entonces eres como un ser aislado que está ejerciendo su propia espiritualidad aparentemente con una fuerza a una fuerza mayor que tú pero que no está dentro de los cánones de la religiosidad e insisto para entender el fenómeno de la religión de la religión hay que entender el fenómeno de la ritualización como algo que se repite cotidianamente que es cíclico que se va repitiendo y que nos da a los al hombre que le da la certitud en este mundo se fueron bueno se fueron muy lejos el doctor jorge y y paco con el tema de la muerte no pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora alejandra ahorita hay un menú impresionante de religiones espirituales que no sabes de dónde provienen es decir hubo en el momento en el movimiento new age hubo como un regreso atrás a las religiones orientalistas y ahora esas religiones prácticamente han invadido por decirlo así al mundo occidental pero el mundo occidental o el el caso de américa latina regresa también a otras religiones pre colombina y y tenemos un tutti frutti de religiones yo más bien ahora te devuelvo la pregunta a ti francisco checa es posible que el hombre que intenta ejercer su espiritualidad no caiga tarde o temprano en un movimiento religioso la pregunta es una flecha un dardo pero muy bien lanzado yo creo que la respuesta es no es necesario no necesariamente ahora bien la dificultad está principalmente en porque ese ser del que se dice que si no está en una comunidad está aislado es una falsedad tiene que estar entonces una comunidad de creyentes la comunidad no tiene por qué ser necesariamente una comunidad de creyentes sino que es la comunidad está por encima de la propia religión ahora bien tanto los medios de comunicación como la presencia por ejemplo en occidente de las magníficas y bellísimas catedrales yo soy incapaz de pasar por una iglesia que está abierta y no entrar incapaz soy incapaz de entrar de no entrar a una catedral y si hubiera por ejemplo música estuviera tocando el órgano y tal sería incapaz de irme me atrae de tal manera me ancla al banco si hay en verano mucho más porque está muy fresquita dentro me ancla me ancla y como el síndrome de Stendhal a la obra de arte pero es fácil es imposible trasladarte de ahí porque todo eso está impregnado no sólo de religión lo más importante de nuestra educación por tanto es difícil que el occidente o en el isilán en su conjunto o en la india en china donde la religión está desde antes de que nosotros naciéramos en la educación de nuestro antepasado es muy difícil decir si dios quiere hay dios mío dios te ha castigado etcétera o porque dios quiere hay que hacerlo como dios manda es muy difícil desgajarse de todo ese control de que la religión o la institución religiosa ejerce pero negarle al hombre al ser humano la capacidad de sentirse miembro de esa comunidad sin ser un creyente y tener una vida espiritual es muy complicado pero yo entiendo que es fácil y es posible de hacerlo sin estar valga la expresión atado o asido o relacionado con una religión bien sea concreta o bien sea a través de la propia religión que tú te marques el problema Laura y termino es que cuando una persona tan espiritualista como yo y tan atea se puede decir en un conversatorio y tan atea como yo es muy difícil que quienes pertenecen a una religión no digan tú eres muy religioso aunque no lo sepas aunque no lo quieras aceptar y entonces mi combate ya no va por si yo puedo ser o no espiritual sino si pertenezco o no a esa comunidad aunque no lo quieras saber entonces hay un elemento de atracción de que tú eres de los nuestros aunque no te lo creas o aunque no lo quieras decir porque porque así nos hacemos más grandes y yo devolvería también la pregunta entonces si tan espirituales somos si tanta religiosidad tenemos si tan tomamos nuestra religión si tan educación educacionalmente estamos presos de la religión porque la iglesia está cada vez más vacía y las semanas antes de las fiestas y los rituales están cada vez más llenos a ver qué nos dice el doctor Martínez Pérez pone el micrófono por favor desde el pasado conversatorio escucho la posición de de Paco muy respetable ciertamente y que vive él este su forma muy propia de de entender lo religioso de entender lo espiritual yo creo que en esto no hay no hay límites no hay patrones no hay órdenes cada quien se vincula a lo religioso si es que puede percibir lo que sea eso o o no vincularse y en ese sentido me parece lo más normal del mundo pero también este en cifras podemos ver que en la por lo menos en cifras del 2015 porque son censos que no se hacen de la noche a la mañana verdad son cifras que no salen de la noche a la mañana podemos ver que 84 de cada 100 personas tienen una religión y de ese 80 de ese 100% todavía podríamos incrementar un poco más no sé un 5% este de las personas que no tienen religión pero que profesan una espiritualidad una relación digamos con con algo con algo espiritual entonces estamos hablando del 90% queremos decir que 90 personas de cada 100 por lo menos tienen en cuenta religión o religiosidad ahora también lo que llama mucho a debate es este la religión como ese aparato que mueve masas que ordena que dicta que dice que da doctrina que da este formas de comportamiento yo hilándolo un poco con el rito los ritos este creo que ya alguien lo dijo aquí los ritos no solamente son son religiosos son podríamos llamarle también ritos seculares o no religiosos tenemos muchos tipos de ritos no religiosos este cuando alguien gana una copa en el fútbol cuando alguien es coronado todavía en la actualidad rey o príncipe cuando alguien es investido de juez cuando alguien es investido de presidente de mandatario estamos allá ante un rito que ciertamente no que ciertamente es es no religioso es secular pero aspira a tener una religiosidad casi comparable con lo con lo religioso verdad mientras el el héroe deportivo mientras el líder político crea una distancia entre sus admiradores sus seguidores y él él trata de elevarse a lo más posible a lo divino verdad y lo lo gregario desde mi punto de vista tiene mucho que que decir yo en la en el conversatorio pasado les les hablaba sobre precisamente que la religión no solamente es una lectura intimista que yo hago de lo divino sino es un una una unión con con lo divino pero también con digamos con mis pares verdad con las personas que coexisten en un determinado tiempo y en un determinado lugar también les puse en la anterior ocasión el ejemplo de joaquín sabina y sigo con el ejemplo de su paisano que bueno yo me gusta mucho la música de joaquín sabina yo pienso si a mí me gusta la música de joaquín sabina y joaquín sabina viene a méxico al palacio de los deportes o o este al auditorio nacional pues a mí me encanta ir a verlo pero lo que no me encantaría es ir a verlo y que yo estuviera solo viéndolo que yo estuviera solo escuchándolo que yo estuviera solo disfrutando de su música yo no tendría un disfrute igual estando presenciando a este artista en un estadio o en un auditorio solo entonces por definición este esos espectáculos se disfrutan cuando habemos este miles de personas participando de este artista disfrutando de sus canciones disfrutando de sus letras disfrutando de su espectáculo y pongo este ejemplo para quizá este exponer mi punto de vista que también la religión tiene mucho que dar o la espiritualidad tiene mucho que dar cuando hablamos en términos de de la congregación de la grex verdad del rebaño de de la de la eclesia de la asamblea que ahí es cuando independientemente de la religión de que se hable budista budista shintoista el conjunto de los practicantes crean una sinergia que acerca al individuo al grupo desindividuándolo y con ello acompañándolo pero también ayudan a este a crear esa unión entre entre lo terrenal y lo divino entre el grupo y entre el individuo y entre el grupo con lo divino con Dios muy bien antes de dar la palabra a la doctora Alejandra yo tendría que devolver una pregunta si en 2015 el 84% de las personas se llaman se reconocen como religiosas y el 5% son personas que se determinan como que entienden que tienen una religiosidad la pregunta será de esos 84% que se definen como religiosas todos son espirituales todos son practicantes todos tienen una fe que les lleve a sentir la religión tanto como para practicarla aunque sea de manera ecléptica doctora Ainz tiene la palabra bueno primero si no te importa voy a decir dos cosas vinculadas a lo que ha dicho Jorge y también una cosa vinculada a lo que has dicho tú Paco para si queréis cerrar o o por lo menos no dejar algunas cuestiones abiertas Jorge comentaba que no le gustaría él ir a ver a a Joaquín Sabina creo solo que no hubiera nadie más y a mí me ha recordado a lo que Durkheim denomina efervescencia colectiva que hablábamos de proceso de individuación precisamente con la efervescencia colectiva lo que hacemos es dejar atrás dejar atrás ese peso a veces existencialista o mi visión es así que somos nosotros mismos para formar parte de una masa que a veces nos hace hacer cosas que nos resultaría impensables hacer si no formáramos parte de esa masa ¿no? y lo podemos ver un ejemplo absurdo pero que es muy vinculante es cuando vemos a una persona que es muy cobarde en su vida cotidiana y se junta con los hinchas de fútbol de su equipo y se vuelve agresivo se vuelve super valiente dice cosas que jamás diría hace cosas incluso que jamás iría ¿no? haría, perdón y entonces ese es también el fenómeno que tienen los religiosos a mí me gusta mucho observar a los evangélicos no sé en México si funcionan como aquí pero aquí son como se manifiestan de forma muy alegre con cánticos en fin que llaman mucho la atención quizá probablemente ellos en su vida cotidiana de manera individual no van a hacer nunca esto ¿no? entonces bueno pues por ahí puede dar en parte respuesta al tema del concierto ¿no? quizá pues eso que no nos gustaría verlo solos ¿no? porque la masa nos hace salir de nosotros mismos y quizá pues hacer otras cosas que no no hiciéramos en nuestra vida cotidiana y eso está muy vinculado a la religiosidad y luego por otro lado Paco comentabas el tema de que pues que te dicen tú eres de los nuestros aunque tú no lo sepas ¿no? eso a nivel personal pues es muy fastidioso ¿no? porque nos saca de de nuestro proceso de individuación es decir como como eres un individuo pues te niegan un poco eso lo que a mí me gusta mucho Carl Jung y define individuación como un proceso de diferenciación constitución y particularización de la propia de la propia esencia ¿no? de tal manera que como sujetos podemos descubrir quiénes somos y desarrollamos ahí nuestra personalidad pero claro como no formas parte de esa masa general y tienes tu propio proceso pues te incluyen ¿no? te dicen eres como nosotros incluso dando por hecho que tú no eres consciente que en parte es un poco infantilizar ¿no? eh tu opción el problema al margen de este ¿no? personal que nos puede fastidiar bastante el problema no es tanto eres de los nuestros el problema es cuando el verdadero problema o el gran problema es cuando tú por tu forma de vivir la religión la religiosidad eh tu proceso de individuación te dicen no tú no formas parte de nosotros precisamente por eso ¿no? por cómo lo vives cómo lo manifiestas ¿no? y ahí vienen las pegas ¿no? y de ahí viene incluso pues pues fenómenes como el fundamentalismo el terrorismo fundamentalista etcétera etcétera ¿no? que niegan la posibilidad de de otras realidades diferentes incluso construidas eh pues pues eso eh de manera consciente y racional porque la espiritualidad también puede ser en el sentido beberiano estricto racional atendiendo a a costes beneficios es decir a mí esto me aporta esto no me aporta esto me gusta esto no me gusta y haciendo un cálculo de manera racional en fin pues bueno esas dos cosas respecto a lo que habéis dicho me parece estupendo pero alguno que fuera de una visión menos creyente te diría entonces la religión une a los que no quieren estar y echa a los que queriendo estar pero si no son exactamente como ellos dicen pues no no quieren no quieren seguir quieren estar a ver doctora Laura Flores bueno perdón Paco perdón perdón pero es que en ocasiones es así es innegable si te estoy diciendo que es así por eso es que además es justo que nosotros no queramos edulcorar nada nosotros somos científicos independientemente yo por ejemplo me puedo desentrañar aquí o me puedo desnudar que no tendría por qué pero lo puedo hacer porque además se puede notar desde mi propia experiencia desde mis propias opiniones no es necesario pero aquí estamos sobre todo especialmente como científicos sociales aparte de nuestra propia experiencia o sea no tenemos por qué edulcorar la realidad quien nos esté escuchando estará intentando relacionar lo que estamos diciendo con su comunidad y con su propio yo gracias Alejandro doctora doctora perdón Laura Flores bueno pues yo trato de de encontrar los conductos por los cuales tendríamos que acercarnos a los a lo que has planteado Paco yo creo que empezando con el tema de la divinidad tendría que abordarse desde lo teológico es decir asegurando que de cierto existe una deidad cómo existe cómo se refleja cómo se manifiesta etcétera cuando pasamos a la duda de si existe o no esa divinidad entonces tendríamos que abordarlo desde la metafísica y cuando tú preguntas por qué las personas aún siguen emocionándose con los rituales de la religión católica en este caso la semana santa como tú has mencionado etcétera y otros se lo cuestionan estaríamos preguntándonos desde la ontología entonces creo que yo cuando planteaste el tema para reunirnos el día de hoy a mí lo que me preocupaba era este desde qué enfoque teórico desde qué perspectiva lo íbamos a revisar y si me gustaría dejar claro lo estamos haciendo tanto desde el punto de vista antropológico como desde el punto de vista sociológico dado que hemos mencionado a beber a Durkheim y que yo también creo y considero que desde el punto de vista de Durkheim la iglesia es eso lo que él dice la comunidad de ciertos creyentes y de todos aquellos que se inscriben a ellos el que no se inscribe pues sí está fuera es decir hay una serie de reglas de normas específicas para procesar o para hacer o para pertenecer y este es otro término que no hemos tocado que es el tema de la identidad que ya Turner lo había dicho y que por otro lado Canclini habla de las culturas híbridas y que por eso nos podemos explicar esta multiculturalidad vertida en las la convivencia de tantas religiones creo que tendríamos un gran panorama solamente esto lo dirijo a los alumnos del doctorado en patrimonio y cultura para la paz el módulo de multiculturalidad y religiosidad solo quiero dejar abierto el hecho de que un fenómeno como la religión y la religiosidad tienen innumerables aristas para abordarse y por lo menos hemos mencionado dos o tres en estas en estos cuantos minutos imagínense toda una vida para abordar el tema de la religión y la religiosidad y por último y la pregunta que has hecho desde el primer conversatorio es por qué las iglesias están solas y por qué este en la semana santa todos se pelean por participar no en el caso de las la semana santa en españa también la semana santa en méxico es un es un es un proceso digamos que semi elitista tienes que apuntarte por ejemplo en mi en mi pueblo en salamanca guanajuato tienes que apuntarte para poder desfilar el día de la semana santa no cualquiera puede ir tienes que llevar tu traje tienes que llevar el traje del paso que te toca etcétera porque la porque las iglesias están vacías volvemos al tema de que hablaba jorge no cuando hay comunidad cuando hay cuando hay la posibilidad de conectar con el otro es creo en estos tiempos más atractivo aún que el hecho de quedarte solo en casa este haciendo eh no sé reflexiones o meditaciones pero hay pero hay gente para todo hay aquella que le gusta meditar en su casa a sola o entrar a una iglesia y rezar en la infinitud de esa gran arquitectura de una gran catedral no pero también el otro tema pesa bastante el hecho de la colectividad y la y la comunidad cuando hablábamos de la presentación de del día de hoy yo había pensado en mencionar algunas fiestas patronales religiosas que existen tanto en España como en México no acabaríamos nunca solo me queda decir y vuelvo a insistir y efectivamente el rito no solo se da en el tema religioso sino en temas civiles y de todo tipo insistir en la preocupación que tiene el hombre individualmente y en colectivo para poder sostener ese cosmos si esa esa variabilidad del cosmos que va girando y que solamente puedes dominar puedes dominar a través de la repetición del ritual gracias a ver doctora hay quiere completar algo para antes de dar la palabra no no porque tenía tenía la mano levantada profesor jorge perez jorge si gracias si la pregunta que hizo paco desde la sesión pasada y que es una super pregunta realmente esas preguntas son las que uno como investigador debe afrontar y que nos pueden dar luz a a los fenómenos que estamos viendo utilizando la teoría de la elección y en este caso la teoría del mercado en la religión pues yo diría que la las personas no están solas las iglesias y están llenos los festejos porque el vehículo este está siendo ya inadecuado para un tipo de feligresía con modos de vivir con modos de pensar con modos de ser diferente a los que originalmente se dirigía a la iglesia en ese sentido podría decir pues que que está está haciendo mal mal vendido el producto está siendo mal exhibido si tú tienes mucha gente participando en una verbena religiosa o en una semana santa pero están vacías las iglesias pues entonces la pregunta es en la iglesia católica en este caso que están haciendo mal verdad qué está sucediendo para que la gente no este participe en esos ritos y aquí viene ya precisamente hilándolo con con el rito porque en el rito se hace patente la fe en el rito se hace patente la la espiritualidad pero cuando ya los ritos no se corresponden con un tipo de religiosidad x entonces ya hay ahí hay un desfase verdad porque en el rito la esencia del rito es este el sacrificio el sacrificio en el sentido de que los elementos terrenales los sacas de lo mundano los sacas de lo cotidiano y lo elevas a la esfera del sacrificio y aquí rescato la palabra etimológica del sacrificio sacrificio quiere decir hacer sagrado algo sagrado algo sacrificar es quitarlo del mundo mundano y elevarlo al mundo divino cuando se en los antiguos ritos este judío se sacrificaba el cordero pues este ese cordero se sacaba de del interés económico de la reproducción que puede tener un cordero etcétera de las crees que puede dar y se elevaba a lo sagrado entonces ahí está el sacrificio pero solamente es como un ejemplo de que de que cuando se va a una ceremonia se va a hacer sagrado algo cualquier cosa terrenal y también se crea esa sinergia que alexandra en este caso puso un ejemplo de cómo esa muchedumbre puede hacer cosas negativas pero también la congregación puede hacer cosas positivas es una sinergia a fin de cuentas cuando yo trato de levantar una piedra que pesa 100 kilos yo no puedo y si le digo a otra persona que venga más fuerte quizá tampoco puedo pero entre los cuatro si podemos al mismo tiempo es el da sinergia la sinergia es un una fuerza que no está dado en la indio ideal sino que aparece con la suma de todos los individuos entonces mi 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 posible teoría o hipótesis más bien sería que este las iglesias en este caso las católicas están solas porque se están disociando de la feligresía a la cual van dirigidas y esto lo digo con conocimiento de causa porque este yo en el estudio que yo hice sobre las religiones no católicas aquí en zacatecas me di cuenta que el bueno no le voy a llamar pastor le voy a llamar ministro de culto el ministro de culto cristiano pues tiene un acercamiento tiene un trabajo tiene una conversación tiene una comunicación con la feligresía como no imaginaría yo que un sacerdote católico lo tuviera con su feligresía entonces de entrada está el acercamiento y muchas otras cosas más que nos dan cuenta de cómo el catolicismo ha venido bajando aquí en américa latina y en este caso en méxico a partir de los 90 empezó a bueno de los 80 más bien empezó a descender el catolicismo bajó por debajo de los 90 puntos porcentuales y de ahí ya después de haberse mantenido los censos en méxico existen desde 1895 me parece y este en todos esos digamos 150 años hasta ahora ha venido descendiendo el catolicismo rebasó la barrera de los 90 puntos porcentuales por debajo de eso ya ya está en el catolicismo aquí en méxico bueno grosso modo pues era eso y este mi respuesta es esa para paco que muchas veces el producto pues está mal este comunicado o mal vendido está claro doctor martínez que hay parroquias donde realidad es se llena se llenan porque como muy bien dice el sacerdote o el párroco tiene una relación muy directa con sus feligreses conoce sus problemas conoce sus virtudes y especialmente están llenas las que son parroquias de barrios donde existe mucha pobreza y esa pobreza o esos pobres encuentran consuelo y encuentran oídos y encuentran respuesta a sus problemas no sólo espirituales sino económicos al menos están unidos por ejemplo a asociaciones de cruz roja donde encuentran un plato de comida aún nos quedaría un tema que yo creo que podríamos dejarlo para el sucesivo conversatorio pero podría lanzar otra pregunta que yo creo que estamos fuera casi de tiempo y que la conductora nos diga que sería como es posible que una sociedad tan multicultural lo que más miedo nos dé sean las religiones que no son de nuestra religión como es posible que siendo un ser tan espiritual como somos tan necesitados de lo divino tan necesitados de hacer comunidad el que más miedo nos da a veces son personas de otras religiones porque porque nos quitan espacio porque vienen a cantar como los evangelistas como diría alejandra hay porque porque descubren algunas falacias porque descubren el poder de que tiene la iglesia porque ellos parece que se transmiten mejor como podríamos contestar a esa pregunta a ver doctora flores bueno yo creo que tiene mucho que ver con yo y el otro es decir todo aquello que no esté dentro de la periferia de lo que yo conozco y controlo y domino siempre me va a causar miedo temor desconfianza etcétera y ahora que me has puesto a leer tanto de migración paco pues he revisado muchos artículos que hacen un análisis estadístico de la pues de la gran del del gran fenómeno de rechazo que hay en europa todas las olas de migrantes tanto en españa en italia en francia en alemania etcétera creo que lo que no conocemos tendemos a rechazar lo y tratándose de religiones es aún más susceptible porque porque yo convencido de que practico una religión y es la buena no voy a soportar que venga alguien más a interferir en mis creencias a poner en duda lo que creo y mucho menos a poner en peligro a mi prole no porque cuando cuando yo profeso una religión pues yo quiero que toda mi familia la profese etcétera y bueno hay casos extremos en donde hay una familia cuyos padres son de una religión y los hijos ya se dividieron y cada uno a lo suyo eso en el extremo ya de las familias multiculturales y multi digamos creyentes por decirlo así pero yo creo que es básicamente el desconocimiento y el miedo como lo plantea en un principio gracias sí sí yo estoy completamente de acuerdo mi planteamiento era si damos por hecho que la religión no se hace mejor doctora y vamos a ir cerrando parece bien bueno pues yo creo que efectivamente hay un componente brutal de desconocimiento empezando por ahí no el miedo también es importante y luego tampoco hay que olvidar que puedes ciertas interpretaciones religiones que no sé no voy a entrar si mayoritarias o minoritarias de las principales religiones religiones por ejemplo monoteístas cuando digo principales no digo porque sean más importantes que otras sino por el número de adeptos como puedan ser el catolicismo el judaísmo y el islam pues pues sí creo que la palabra es intransigencia no sí que es verdad que dentro de esas religiones por parte de colectivos se está haciendo labor de diálogo interreligioso de conocimiento mutuo de respeto pero no sé hasta qué punto eso queda en lo institucional no y luego en la praxis no es tan efectivo no es tan efectivo no los esfuerzos no van tanto por ahí también es complicado hacerlo con esto no quiero decir que todas las personas que pertenecen a estas tres religiones por ejemplo sean intransigentes e intolerables o intolerantes con otros colectivos diferentes pero sí que es verdad que hay un porcentaje que la población que se adhiere a la población que se adhiere a esas tres religiones que sí lo son no pues en los extremos pues los fundamentalistas reconocidos no pues los sionistas en el judaísmo algunos evangélicos en el catolicismo y pues qué sé yo los hermanos musulmanes en el islam no entonces pues eso son cuestiones innegables y estos tres colectivos pues tienen también el poder de difundir difundir la religión de una forma que entra el individuo de a pie y que le vuelve intransigente e intolerable también con lo desconocido no de hecho a mí por ejemplo me parece increíble que puede haber debates que casi pasan a la violencia en algunos momentos simplemente por el tema de la alimentación vinculada a la religión cuando hay en los comedores escolares si se pone cerdo si no se pone cerdo pues las luchas encarnizadas entre padres y madres es asombrosa no me refiero luchas dialécticas cuando es algo a mí me parece que es muy simple y que ese es el menor de nuestros problemas pero sin embargo se focalizan en cuestiones tan nimias como esas especialmente cuando hay muchos que se mueren de hambre no tienen nada que comer y otros por lo menos comen pues cierra este conversatorio el profesor Jorge Martínez Pérez sí muchas gracias no yo no no considero que por el hecho de ser creyente en alguna religión nos haga mejores o nos haga peores yo creo que también depende de la religión y aquí yo introduciría a la vez tratando de dar una respuesta también introduciría una pregunta este que consideramos nosotros como ser mejores verdad quizá tendríamos que atenernos a los derechos universales del respeto a la vida el respeto a la integridad el respeto al otro el respeto a la persona o quizá ya desde Cristo el este la máxima de de tratar al prójimo como 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 a uno mismo verdad y en ese sentido pues hay de religiones a religiones porque como mencionaba Alexandra pues hay fundamentalismos en el que por ejemplo para para este tipo de personas pues la vida es una ilusión la vida no vale nada no entonces no vale nada para ellos pues también no vale nada para el prójimo cuando cuando se habla de precisamente del respeto al otro como a uno mismo pues yo considero que que lo primero que tiene que hacer uno es respetarse a uno mismo quererse a uno mismo cuidarse a uno mismo pero cuando uno no se ama no se quiere no se respeta pues entonces cómo vas a amar a querer respetar al otro eso es imposible y este lo que decía la doctora Gema pues la otredad siempre ha sido un tema de desconfianza porque porque uno piensa que su cultura su lengua su religión su modo de vida este eso es lo normal lo bueno lo a lo que se ve aspirar y lo otro lo ajeno es lo que lo que no se acepta lo que no se puede asimilar y de lo que las gentes o las personas se deben cuidar eso sería en conclusión mi opinión pues muy bien muchas gracias a todas las que ya todos quienes han seguido nos pueden ver después una vez que esté colgado a mí me están pidiendo mucha gente que quieren escucharlo y sobre todo que querían este segundo conversatorio pues que sea nuestra presidenta de la red quien ponga fin a este y anuncie un tercero que seguro vendrá si paco claro que sí muchas gracias por esa distinción vamos a buscar formalizar este tema de la red claro que sí con todo gusto y bueno pues yo les doy las gracias a todos los escuchas yo creo que habría una posteriormente voy a preguntar en comunicación social cómo podemos hacer llegar las preguntas porque este programa es grabado cómo podemos hacer llegar las preguntas y ya en un momento dado cuando yo esté en méxico pues entonces sí hacerlo ya en vivo para que conversemos con con todo el público y todos los interesados verdad entonces bueno pues no me resta más que darles las gracias públicamente ya estoy a unos días de irme a méxico agradezco muchísimo a paco checa su anfitrionía en la universidad de almería igualmente a la doctora alejandra a la doctora alejandra y pues a jorge de verdad te aprecio mucho que estés con nosotros acompañándonos en este proyecto jorge estoy segura que vamos a hacer muchas cosas más y que más investigadores se van a ir sumando a este conversatorio ya habíamos dicho paco que vamos a tener invitados para que no seamos siempre los mismos y tener un diálogo mucho más abierto y más complejo gracias a todos gracias a ti gracias buenas noches muy amables buenas noches chao gracias 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 Gracias.